Atención, organizaciones territoriales y funcionales con personalidad jurídica vigente. Llegó la segunda edición de Prende Tus Ideas, los fondos concursables de Estación Central para organizaciones comunitarias y fondos concursables para seguridad. Te presentamos nuestros tipos de fondos. 1. Financiamiento de 500 mil pesos para proyectos de mejoramiento de infraestructura o equipamiento. 2. Financiamiento de 1 millón de pesos para proyectos de reparación de alarmas comunitarias, instalación de cámaras de televigilancia y recuperación de espacios públicos. Retira las bases y fichas en Dirección de Desarrollo Comunitario, Secretaría de Planificación, SECPLA, Ventanilla Única o nuestra municipalidad ubicada en Alameda 3920, también en www.estacioncentral.cl. Fechas. Retiro de bases del 17 de junio al 8 de julio. Postulación hasta el 22 de julio. Selección de proyectos 29 de julio. Entrega de fondos 13 de agosto. Estación Central. Corazón de Ciudad. Música Música ¡Gracias!